Música 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 Ulises de James Joyce es además de una novela, según Le Monde Diplomatique, uno de los 100 libros estelares del siglo XX. Es sobre todo una aventura para el pensamiento, una lección vital para los escritores y una extensa novela inscrita en la literatura modernista. Es también una autobiografía, una metaficción ambientada en Dublín del mes de junio de 1904. Muchos lo ven como la mejor novela del siglo XX. A Ulises lo define el simbolismo épico basado en la Odisea de Homero. Se caracteriza por enaltecer la realidad que se construye con el monólogo interior, es decir, emula el fluir libre y desinhibido del pensamiento. Kiko Amat ha dicho que la novela es como un museo de expresionismo abstracto, un libro que solo se puede leer sufriendo. Al saber que se trata de un autor que manipulaba amigos, despedía prestado, que fue mal hijo, mal hermano, borracho, insolente y arrogante, uno se pregunta, ¿cómo esta joya literaria puede tener tanto arte y belleza? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a trabajar en este programa que hemos denominado Libros que cambiaron la historia, uno de los textos, una de las novelas más apasionantes del siglo XX. Estamos hablando de James Joyce y de la novela, una de sus novelas más importantes de este escritor, que es la novela de Ulises. Para poder comentar esta obra, hemos invitado al maestro Ricardo Orozco, un profesor universitario que nos sugirió comentar este libro y que nosotros aceptamos con muchísimo gusto, para tratar de introducir a muchos de los que nos ven y nos escuchan en la importancia y en las características de esta obra. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. No, de que al contrario, gracias por la invitación. Este mundo de los libros es muy apasionante, el mundo de los lectores, este señor argentino, poeta, Jorge Luis Borges, decía que él no imaginaba el paraíso sin una biblioteca. Claro. Porque los que nos gusta leer siempre encontramos con mucha claridad ese placer, aunque no terminemos siendo grandes lectores. Él también decía que prefería ser lector que ser escritor. Entonces, bueno, hoy comentamos a Ulises, pero antes que esto, me gustaría conocer, ¿cuál fue para ti el primer libro que encontraste en casa y que te llamó la atención? Bueno, todavía siendo muy niño, me regalaron en algún cumpleaños un libro. No sé si porque veían que no era muy aficionado a los juguetes o no me gustaba mucho el deporte, pero me regalaron un libro, ya ni recuerdo bien exactamente de qué trataba o cuál era el título, pero lo que recuerdo es que era un libro en el que no había prácticamente imágenes, sino solo letras. Y ese primer contacto con un libro solo a base de letras fue un descubrimiento, como seguramente les ha pasado a muchos lectores. Luego ya un poco mayorcito, probablemente cuando estaba estudiando secundaria, yo tenía un hermano mayor que le gustaba la lectura y se llevaba a casa los libros que le prestaban en la biblioteca. Y entonces en algunas vacaciones me leí, por ejemplo, Guerra y Paz de León Tolstoy, y tenía yo unos 13 o 14 años y me fascinó ese descubrimiento del mundo ficticio que se mezcla con la historia, en el caso de esa novela. Y después otros textos igualmente interesantes, quizá no tan canónicos como esta novela de Tolstoy, pero por ejemplo, recuerdo las aventuras de Miguel Estorgoff, de Julio Verne, y luego después un poco más tirando a joven, que estaría yo creo en primero o segundo de preparatoria, las novelas de Dostoyevsky, que también me encantaron. La manera que me entraba al mundo de la literatura fue por el lado de la narrativa rusa, que bueno, no es una mala manera de entrar, porque establece una serie de mundos imaginarios, y al mismo tiempo conexiones con la realidad, que me resultaron muy, muy atractivas, muy interesantes. Quizá en ese momento, pues, por obvias razones no las relacioné con otras cosas, incluso con cuestiones filosóficas o históricas, pero eso vino después y nunca abandoné, pues, este gusto por la lectura de ese tipo de novelas. Una tradición de uno, un punto de partida muy europeo, particularmente ruso. Bueno, fíjate que ahorita que estabas hablando, reaccionaba yo en algo que no he pensado con mucha pausa, este asunto que decías de que uno veía libros donde solamente aparecen letras, y uno está esperando que los libros tengan algo de imágenes, como para sentir ese descanso o volverlo más atractivo. No sé en qué momento de nuestras vidas de pronto cambiamos de postura, y ya no nos importa si trae o no trae imágenes, pero para muchos lectores que iniciamos siempre el ver un libro con puras letras impresas, de pronto se convierte en una de las primeras barreras para poder ingresar al mundo de los lectores. Tienes razón, yo pienso que hay un momento en el que se abandona la fascinación por los monitos, como decíamos cuando yo estaba, cuando yo era niño, y se empieza a disfrutar la letra escrita. Yo tengo un par de nietos gemelos que ahora tienen nueve años, y entre más páginas tenga un libro solo de letras, más les interesa. Hasta establecen una suerte de competencia entre ellos para ver quién termina primero, no sé, uno de los tomos de Harry Potter que tiene 900 páginas, y nos presumen cuando ya están en las 600 o en las 700. Eso a mí me encanta porque veo que no todo está perdido en este mundo, en que la letra impresa, la cultura letrada, ha dejado de tener la misma significación que en otros tiempos. ¿Y en qué momento te encontraste con el libro? ¿Cuándo fue la primera vez que supiste del libro de James Joyce Ulises? Bueno, ya siendo estudiante universitario, a mí me interesaba la letra... Bueno, yo estudié letras hispánicas, por lo tanto, los libros que nos dejaban leer, pues eran todos los de la tradición hispánica, digamos que el canon hispano e hispanoamericano, pero había una clase de literatura que podías elegir entre francesa, inglesa, alemana o italiana, y yo escogí la inglesa. Y en esa clase de literatura inglesa no nos dejaron leer el Ulises, por la razón de su volumen, que es un libro muy denso y muy largo, pero producto de ese contacto con la literatura inglesa, desde una perspectiva ya más, digamos, de lector profesional, leí primero El retrato del artista adolescente, que es la obra que precede a Ulises, y que de algún modo está muy vinculada también con el universo imaginado por Joyce en esta otra novela. Y alguien me dijo, no, no es nada El retrato del artista adolescente, de una vez entrale a Ulises. Y entonces yo dije, bueno, si ya pude con El retrato del artista adolescente, que es una novela menos densa, un poco, no diría ligera, pero por lo menos no, más corta, eso sí. Pues empecé con la lectura de Ulises, y debo confesar que muchos periodos de mi vida como lector lo abandoné, porque me pasó lo que a muchos, si pasas de la página 100 ya, ya lo lograste. Me pasó con Proust, pues igual me pasó con el Ulises. Una vez que pude entender la lógica de ese relato, pude pasar de la página 100, y entonces ya no la abandoné y terminé de leerlo. No lo he releído completo, pero bueno, empecé a documentarme sobre el porqué de esa complejidad, qué es lo que hace, al mismo tiempo fascinante, y para algunos un tanto difícil, como una especie de barrera, más allá del idioma, la lectura de esta novela. Y estudiando un poco los orígenes, la biografía de Joyce, que es de lo más interesante, y el contexto cultural y literario de la época en que se produjo esta novela, pues encontré que si bien no es una novela que haya cambiado el mundo, yo pienso que sí le cambió su mundo a muchos lectores de la época. Y sobre todo su percepción de la profunda conexión entre la vida y el arte literario. Es muy importante prácticamente en todos los libros tener características de la biografía del escritor y también, decías tú, de su contexto. Un dato de su biografía y un dato de su contexto que consideres importante. Bueno, miren, en cuanto a su biografía, Joyce, como todo el mundo quizás sepa o algunos no, era irlandés, nació en Dublín en 1882, justamente... Terminando la época victoriana. Terminando la época victoriana, a finales del siglo. Pero fue un escritor trasumante. Vivió relativamente poco tiempo en su tierra natal, aunque curiosamente sus libros solo hablan de su tierra natal. Su libro de cuentos y sus dos novelas fundamentalmente tratan de Irlanda, y particularmente de Dublín, su ciudad natal. Pero él vivió en París mucho tiempo, vivió en Trieste, que cuando vivió allí todavía era una ciudad austriaca. Luego se anexaría a Italia, es una ciudad bicultural en el fondo, y luego vivió también un tiempo en Zúrich. Dos veces vivió en Zúrich, Suiza, y allí fue donde murió, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. De manera que podríamos decir que Joyce tiene por un lado esta característica de ser un escritor no en fuga, porque tampoco es que fuera perseguido, por ejemplo, como a otros les ocurrió en esa época, sino más bien como en búsqueda de un lugar donde escribir su gran obra sin las preocupaciones de una vida cercana a las circunstancias de la Irlanda de su época. Recordemos que por los años en que se publica Lulises, Irlanda consigue su independencia de Gran Bretaña, y curiosamente Joyce, que era un hombre profundamente irlandés, no era sin embargo un activista político. Ese es otro dato interesante. Y un tercer dato que me parece fundamental para entender su cosmovisión y cómo esta cosmovisión se traduce en obras literarias es su formación católica. Como muchos otros irlandeses, él se educó en un colegio católico y particularmente con los jesuitas. Entonces, ahí hay también una riqueza profunda, interesante, y sin embargo, eso fue en la juventud, pero luego en su época madura, como muchos otros que se educan en escuelas católicas, terminó siendo muy agnóstico. Y bueno, pues ese es un dato que llama la atención. Claro, es muy importante esto último que mencionabas del catolicismo, porque bueno, España, y yo agregaría Irlanda, son como los últimos reductos, no los últimos, sino los reductos fundamentales de la sobrevivencia del catolicismo en esos años. Bueno, te invito a que pasemos al siguiente segmento de este programa. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco de la obra para tratar después de hacer algunos breves análisis sobre ella. Regresamos en un momento. regresamos, estamos hablando del libro de la novela Ulises, escrita por James Joyce, y en la conversación previa estuvimos tratando de introducir algunos detalles de la biografía, que es imposible dejarlos del todo, pero a mí me gustaría, Ricardo, que ahora hablemos un poco del contenido del libro, un apunte, porque es un libro muy extenso, las distintas editoriales lo plantean entre 700 y mil páginas, dependiendo de quién la publique, tamaño de letra y estas cosas, pero en todos los casos es un libro extenso. y me gustaría más o menos cómo está estructurado el texto. Bueno, la novela la concibió Joyce como una suerte de versión personal de la odisea de Homero. Entonces, el libro está estructurado en 18 capítulos o episodios que en principio tenían un título, pero luego conforme fue avanzando en la escritura decidió omitir el título y sólo separarlos por espacios en blanco, ni siquiera los numeró. Y eso confunde todavía más a los lectores porque en cada episodio que va narrando hay que ubicar, hay que hacer memoria de la lectura de la odisea de Homero para más o menos situarse en términos epocales. ¿A qué me refiero? Bueno, la historia narrada nada tiene que ver con la guerra de Troya ni el regreso de Ulises a Ítaca. Tiene que ver con un día en la vida de un personaje mediocre, nada singular, en el Dublín de 1904. El 16 de junio de 1904. Eso te iba a decir, ¿es una fecha? ¿Un día? Un día. Bueno, ni siquiera 24 horas, unas 18 horas más o menos en la vida de un señor de Dublín que es un agente de seguros y que sale en la mañana a su trabajo, se encuentra con amigos, después sigue la ruta de un funeral de un compañero también, de un viejo amigo. Se encuentra con el joven Stephen Dedalus que es como una especie de altereo, dicen algunos, del propio Joyce que es además el protagonista de su novela anterior del retrato del artista adolescente y finalmente regresa a casa ya tarde, en la noche, bueno, visita un burdel, también es otro episodio interesante y regresa a casa ya tarde, en la noche donde lo espera su mujer, Molly Bloom. El hombre se llama Leopold Bloom y ese trayecto de 24 horas en la vida de un personaje o de 18 horas en la vida de un personaje le lleva al autor, por lo menos en la edición en español, 730 páginas. La anécdota entonces es poco consistente, si uno quisiera encontrar en esta novela la estructura de una novela clásica del siglo XIX, no la va a encontrar, no hay una trama perfectamente organizada, no hay peripecias que indiquen los estados de ánimo de los personajes, no se desarrollan a lo largo de años como en las novelas justamente de los autores rusos o de Charles Dickens, digamos, la novela clásica del XIX, el devenir es más bien interno. Entonces, lo que el autor cuenta es la intrahistoria del personaje y por lo tanto en todas esas páginas hay una enorme cantidad de digresiones. Lo que el personaje está pensando, lo que está viendo se mezcla con lo que está haciendo, lo que está haciendo es casi nada, pero lo fascinante de la novela es todo lo que rodea a ese casi nada. El último capítulo lo dedica Joyce al muy famoso monólogo de Molly Bloom, la esposa que está esperándolo en su cama y está como queriéndose dormir y entonces en su mente empieza a elaborar un largo monólogo interior, de hecho Joyce es considerado junto con su con la contemporánea suya Virginia Woolf los creadores de esto que se llama el fluir de la conciencia o el monólogo interior que es una manera de narrar lo que ocurre dentro de la mente de un personaje. Entonces, en ese último capítulo cuarenta y tantas páginas en la edición en español Molly Bloom está dando rienda suelta a su pensamiento sus recuerdos sus obsesiones se mezclan recuerdos de un pasado muy anterior con lo que ocurrió en el día sus deseos sus fantasías sus elucubraciones de todo tipo y además el prodigio de ese último capítulo que es un enorme reto para los lectores es que está escrito sin un solo signo de puntuación del comienzo al final hay dicen los estudiosos unas cinco mil oraciones sin que las divida ninguna coma ningún punto y seguido etcétera etcétera es un párrafo un solo párrafo a lo largo pues de este de este texto enormemente difícil de leer y de seguir pero que de alguna manera traduce el enorme virtuosismo del autor si algo caracterizó a Joyce en su tiempo fue esa obsesión por la perfección literaria le llevó un buen número de años de su vida escribir esta novela algunos calculan que que la comenzó hacia 1914 formalmente la comenzó hacia 1914 y la termina en 1921 se publicó en 1922 el día del cumpleaños de Joyce Joyce era muy obsesivo muy maniático y entonces decidió que la novela se publicara el 2 de febrero que era el año perdón la fecha de su nacimiento y que trabajara cerca de un día en la vida de una persona en 1904 lo curioso es que no se revela en ningún momento en la lectura del libro se revela la fecha en que se supone suceden las cosas pero hay incluso una curiosa situación se celebra cada año en Dublín el Bloom Day es decir el día de Leopold Bloom el protagonista el 16 de junio entonces una son como estos aficionados a Harry Potter o a las películas de culto que se reúnen en el lugar donde ocurren los hechos que narra la novela en las plazas en las calles en los pubs mencionados en el libro para rendir esa especie de homenaje nostálgico a la novela reaccionando a lo que decías se me ocurren muchas preguntas empiezo por una un poco como se me ocurre la verdad es una especie de paradoja el libro de Ulises está considerado por Le Monde Diplomatique como uno de los 100 libros más importantes del siglo XX una de las 100 pues sí de las 100 obras más importantes del siglo XX y en contraste tú dijiste muy al principio mencionaste al principio de este programa que como muchos libros cuesta trabajo encontrarse atrapado por un texto tú decías que en este caso hasta la página 100 en general la gente que sabe del libro les cuesta mucho trabajo empezarlo a leer ¿cómo es que se vuelve tan importante un libro una novela en este caso a la que cuesta una tiene representa una dificultad muy grande ingresar a ella y una vez que ingresas el poder encontrar en qué radica su importancia su canto porque se convierte en un canon de la en un canon de la de la novela en particular pues supongo de la novela moderna claro bueno si el uno de los objetivos de este programa es ver los libros que cambiaron la historia yo reflexiono sobre ello y digo bueno a lo mejor una novela no cambia la historia en términos objetivos habrá libros como el príncipe de maquiavelo como el capital de karmarx que puedan considerarse que si cambiaron la historia pero decía también que este libro le cambia la historia a quien lo lee su historia a quien lo lee y pienso que bueno se ha dicho mucho de la dificultad de lectura de Ulises que es una novela para novelistas es un calificativo que se ha usado mucho que de alguna manera es como el como el como la meca de todo escritor es decir llegar a entender un libro tan complejo como este llegar a gustar de él implica un ejercicio intelectual finalmente y en ese sentido el que se siga reeditando por supuesto que no alcanza las dimensiones de los grandes bestsellers de la historia seguramente no habrá tantos lectores de Ulises como los hay del Quijote o como los hay de Cien Años de Soledad por ejemplo que sabemos que es algo que pues que en su forma de plantear el mundo narrado son novelas que atrapan desde la primera palabra tú comienzas la lectura de Cien Años de Soledad o de Pedro Páramo por ejemplo y se te queda marcado en la memoria el inicio muchos años después frente al pelotón de fusilamiento etcétera etcétera pero el Ulises no, no es así el Ulises comienza sin comenzar es de ese tipo de narraciones que comienzan como ahora se dice técnicamente in medias res es decir ya está ocurriendo la novela cuando uno empieza a leerla y entonces es como si hubieras una película empezada bueno tengo que ponerme al día porque si no entiendo cómo va o de qué va me lo pierdo ese es un primer efecto que tiene el Ulises que la primera escena ya está ocurriendo es una escena un poco cómica etcétera con una serie de jóvenes que se burlan por cierto entre otras cosas por eso la novela no se publicó en Irlanda ni en Inglaterra sino en París porque es muy irreverente tiene una enorme carga erótica en muchos de los capítulos y eso para el puritanismo británico todavía victoriano era era indecente y luego tiene un punto de irreverencia fuerte con respecto a los ritos de la iglesia católica entonces bueno todo eso mezclado te lo puedes imaginar en sin decir agua va el autor te monta sobre un discurso narrativo en el que se mezcla la acción real que es mínima como ya dije que es incluso intrascendente con todo lo que está detrás con toda la cantidad de cuestiones que se van relacionando a través del lenguaje lo que fascina y a los lectores que la pueden leer en su original en inglés pues les les maravilla es el manejo de la lengua inglesa en esta obra y de otras lenguas porque lo mismo encuentras latinismos que términos en francés en alemán y en otras lenguas se dice que Joyce era pues un políglota políglota natural mezclaba el inglés académico con el inglés coloquial con el inglés antiguo y así como se ha dicho por ejemplo de de Cervantes que es probablemente el autor que más ha explotado la lengua castellana en su momento o de Shakespeare que es el paradigma del uso de la lengua inglesa pues Joyce es seguramente el autor que después de Shakespeare más experimentó con la lengua inglesa yo creo que aquí podemos detenernos en este segundo segmento y continuar en el siguiente hablando sobre el contenido de la obra y también sobre el autor parece que es difícil me llama mucho la atención este libro porque son de esos libros que están parece que están diseñados para no leerlos para rechazarlos de inicio y sin embargo se convirtieron como decíamos hace algún momento en un canon en un paradigma en una de las obras relevantes de la literatura contemporánea te invito y invito a las personas que nos ven que regresemos en un momento hagamos una pausa y regresemos para continuar con el contenido de esta novela de James Joyce Ulises lo esperamos hola regresamos estamos en libros que cambiaron la historia hablando de la novela Ulises de James Joyce y comentábamos parte de es imposible revisar todo el contenido porque si está dividido en 18 capítulos o en partes pues es complicado narrar cada parte pero además no es necesario porque también el lector tiene el derecho de esperar a saber si le interesa o no penetrar en este reto porque ya comentábamos al final del apartado anterior del segmento anterior del programa que parece que el libro está hecho para no leerlo para rechazarlo de inmediato no solamente por la forma en como aborda la realidad sino también porque digo la forma que aborda la realidad que se convierte en un en un problema porque nosotros queremos acostumbrarnos a una narrativa ordenada que tiene un origen un clímax y un cierre que de pronto te permite quedarte tranquilo con que empezó y terminó más o menos con el esquema de siempre aquí empieza sin empezar y capaz que termina sin terminar y luego de pronto no le encuentras orden parece como que lo que priva más bien es el caos en la narración de estas cosas y entonces una persona que no está preparada para leerlo puede que su primer tentación es alejarse de la novela y no seguir leyéndola bueno es el reto creo yo del arte contemporáneo en general y particularmente de algunas obras literarias en particular para no asustar a los lectores yo creo que si se puede leer Ulises a pesar de las dificultades pues ya es ganancia porque la última obra de Joyce publicada fue un intento genial por un lado pero desmesurado por otro que es el de recontar la historia de la humanidad en una novela si acá se recuenta la odisea en Finnegan's Wake El despertar de Finnegan obra publicada en 1939 ya muy cercana a la fecha a la muerte de Joyce lo que se intenta narrar es la historia de la humanidad pero en una lengua ya prácticamente incomprensible en una especie de ideolecto del propio Joyce ya había comentado que era un hombre políglota pues en esta última obra mezcla alrededor de 60 lenguas conocidas por un lado por otra parte si está escrita en inglés pero vamos a ver en qué tipo de inglés tú mencionabas a Borges hace rato él decía yo leeré con gusto el Finnegan's Wake cuando lo traduzcan al inglés de hecho no hubo una traducción al castellano sino hasta ya avanzado los años 90 es decir unos 50 años después de escrita la obra porque por más intentos que se habían hecho pues es es prácticamente imposible que un lector que no que no lee inglés pero además que no tiene ese contacto con la obra de Joyce y esa capacidad pues casi sobrehumana para poder entender todos los contextos en que se escribió de plano va a ser una obra de la que se hable mucho pero que probablemente casi nadie lea y ese riesgo corría también en Ulises creo yo porque es una obra que plantea esa dificultad pero no debemos pensar que es única en ese sentido decía yo el arte contemporáneo tiene esa dificultad por lo que tú decías al principio porque no está estructurado a la manera tradicional las claves diegéticas para entender una novela como esta no son las que utilizarías en una novela de aventuras en una novela policial en una novela del siglo XIX cuando se se piensa en una en una clave diegética es un término que yo he venido como acuñando en los últimos tiempos es una especie de gancho que le tiende el escritor el autor al lector si un niño escucha érase una vez o había una vez o en un país muy lejano ocurrió tal cosa de inmediato la mente del niño entra en contacto con una historia que él entiende por donde va y si tú le cambias un poquito le cuentas el cuento a un niño que todavía no lee le cambias un poquito la trama el niño reclama y te va a decir no por ahí no es o sea caperucita no salió vestida de verde era de rojo era de rojo bueno y por otro lado los lectores habituados a leer novelas decimonónicas tienen esa expectativa y entonces un autor como Joyce pero insisto no solo él rompen con esa expectativa de los de los lectores y lo hacen de manera propositiva por supuesto porque cuestionan digamos que las formas del arte hasta su momento y dicen bueno pues yo no quiero contar la realidad como mis lectores quieren que se las cuente como Picasso no quería pintar como los como los espectadores estaban acostumbrados a ver sino que Picasso pintaba la realidad como él la pensaba y no dejaba de ser un pintor académico él había estudiado pintura no era un improvisado a veces se piensa bueno pues el arte moderno se puede cualquiera puede hacerlo pues no porque para llegar a esa síntesis o a esa manera de hacerlo tienes que haber pasado por el aprendizaje de toda la herencia cultural de occidente por lo menos de occidente y ciertamente el arte contemporáneo le plantea a los espectadores y o lectores pues una serie de retos de desafíos muy importantes una nueva manera de leer exactamente es una novela que busca nuevos lectoras pero fíjate que siempre es imposible no encontrar ironías en historias como esta me refiero en la biografía de James Joyce porque bueno no sé si es de la expresión o de alguno de sus críticos cuando mencionaba que había escrito para que en los próximos 300 años sus críticos se entretuvieran tratando de encontrar el hilo negro de esta novela de esta historia y uno efectivamente tiene dificultades para encontrar claridad porque será al menos en mi caso el primer contacto que tuve es que yo quería encontrar la simpleza o la sencillez aparente de la historia de Odiseo el clásico en este caso donde pues está muy sencillo el señor viaja a una guerra a 10 años y luego se tarda otros 10 años en regresar a Ítaca y Penélope está esperándolo y entonces está deshaciendo el hilo o sea es como un cuento esa parte entonces tú estás esperando tener la misma claridad que la historia clásica que sirve de referencia para la historia contemporánea y resulta que no claro que no porque habría que plantear un detalle muy simple y hoy se escribe en la era post-Foid entonces ya no se trata del relato mítico así escueto simple sino de la reinterpretación de ese relato mítico desde una conciencia humana que ha descubierto que el ser humano no es plano no es lineal no es unidimensional sino al contrario y entonces yo creo que aquí es importante pensar también en otro libro que cambió la historia que es la interpretación de los sueños porque después de Freud ya no se puede escribir con esa misma aparente sencillez y no digo que los autores del 19 fueran menos complejos seguramente tenían bueno lo vemos en Dostoyevsky lo vemos en Tolstoy etcétera en Flaubert una un conocimiento del alma humana extraordinario todos se refieren a la condición humana por supuesto pero después de Freud la escritura se vuelve algo enormemente complejo porque ya no se pueden plantear el mundo es otro finalmente en los años 1920 ya pasó una guerra de exterminio mundial muy fuerte la tecnología empieza a desarrollarse tremendamente el ser humano descubre que la ciencia no es una no desarrolla una curva ascendente como se pensaba en el 19 en beneficio de la humanidad sino que de pronto un descubrimiento científico como la fisión nuclear puede significar también el exterminio de la humanidad y puede ser ya el movimiento de la vida es más bien espiral parece que avanza pero también parece que retrocede de modo que entonces un escritor consciente de todo ello además un escritor esponja como era como era Joyce capaz de asimilar tantas interpretaciones culturales del mundo occidental y de otras de otros universos paralelos como se diría el mundo oriental por ejemplo pues plantea esos retos a los lectores y decía no solamente si ustedes piensan en Kafka quien puede leer el castillo como si fuera un cuentecito con facilidad en el castillo no ocurre nunca nada toda la novela son tres cuatrocientas páginas de esta novela de Kafka es la inminencia de algo que va a ocurrir y no ocurre entonces esa es la imagen del hombre moderno del hombre contemporáneo no es alguien que avanza hacia su destino como ocurría en el mundo clásico en el mundo antiguo sino que por principio de cuentas no encuentra su identidad que es lo más lo más grave y aquí pasa también en este caso como que otra de las condiciones para leer a James Joyce y particularmente a Ulises supongo que para toda la obra de Joyce es que resulta que tú tienes que tener una especie de tumbaburros o de enciclopedia porque si quieres leer a James Joyce tienes que conocer la cultura clásica tienes que conocer la civilización contemporánea tienes que tener siempre referentes de otros libros quizá pasa con muchos libros lo mismo de que siempre para leer para tener una lectura enriquecedora luego te tienes que detener como pasa hoy con las tecnologías cuando tienes hipervínculos que rápidamente te puedes ir a conocer el nombre de un personaje que no te suena familiar o te suena familiar pero no sabes quién es como que siento que en este libro en particular tienes que tener de manera más exponencial un conocimiento y una relación con otros con otros asuntos de la historia o con otros asuntos de la propia condición humana lo que decías ahorita de Freud o este asunto que se relaciona a propósito de las características de Ulises como es una historia muy intimista o no sé cómo decirlo lo que decías tú es mucho hablar del mundo interior de estas cosas que parece que balbuceamos todos los seres humanos y que de pronto nunca lo traducimos en palabras o en textos algunas de las textos que leía yo decían que Ulises era un hombre que utilizaba mucho la palabra interior este mundo que se convierte en subjetivo psicológico que está en una dimensión distinta cuando externamos como lo estamos haciendo en este momento las palabras y yo trataba de recordar si alguien más está pensando de manera sistemática en estar desarrollando esta palabra interior prácticamente en todas sus escenas ¿no? Ajá es decir es un ejercicio en cierto sentido se anticipa a Lacan es un ejercicio de cómo el lenguaje construye al sujeto eso es el principio de toda la psicología lacaniana y cómo desde el inconsciente se construye el consciente de manera que lo que Joy nos plantea en su novela es algunos dicen que sería como una suerte de también de reversión no solo de la odisea sino de la divina comedia y otros dicen que también del Hamlet Harold Bloom este crítico norteamericano que acaba de morir hace poco tiempo particularmente a propósito de Ulises decía que finalmente con quien con quien Joyce rivaliza porque bueno toda la toda la teoría crítica de Bloom era una suerte de agonismo entonces dice que con quien rivaliza Joyce no es con Dante sino con Shakespeare y que particularmente en el personaje de Stephen de Adalus se puede ver un trasunto de Hamlet entonces imagínate si agregamos esta hipótesis a nuestra lectura de la novela pues también tenemos que leernos entonces a Shakespeare parece que terminamos este segmento me fui vamos a pasar al último segmento de este programa para tratar de cerrar algunos de los comentarios que hemos hecho por acá regresamos en un momento estamos en libros que cambiaron la historia platicando con el maestro Ricardo Rosco y muy particularmente estamos hablando de la novela Ulises una novela que para muchos es la novela más importante del siglo XX uno pensaría que entonces nos vamos a enfrentar algo fantástico atractivo desde el primer momento y mucho de lo que hemos hablado hasta ahora es que al contrario representa una gran dificultad de ingresar a una lectura que nos permita terminarla sobre todo porque tiene mínimo 700 páginas me llama mucho la atención Ricardo a veces uno como se van forjando estas barreras para leer Ulises una de las barreras es la biográfica porque empiezas a conocer un poco al escritor y bueno dices ¿cómo un escritor tan exitoso puede ser al mismo tiempo un hombre que manipulaba a sus amigos que les pedía prestado con frecuencia que tenía era un mal hijo un mal hermano era un eso dicen sus biógrafos era borracho insolente era un hombre arrogante y sin embargo estaba creando una belleza que además era una belleza que cambiaba de paradigma había penetrar en esta en esta novela que es al mismo tiempo rechazable casi casi yo estaba pensando que te pregunto tú tendrías de vecino a Jane ¿te gustaría tenerlo de vecino un hombre con esas características? bueno yo creo que esto nos lleva al terreno por otro lado muy interesante fascinante diría yo de las relaciones entre vida y arte quien que haya sido un genio no tuvo también una vida complicada y digamos heterodoxa yo no imagino a un Cervantes o a un Shakespeare o a un Dante pues en un retiro monacal espartanos etcétera bueno eran gente que vivía y vivía las condiciones de la vida como se presentaban probablemente muy neuróticos sí como el caso de Joyce y sin embargo eso es lo que se puede traducir en esa profundidad del conocimiento de la vida humana porque al explorar en su propia contradicción creo que encuentran también la belleza de la de la vida y su permanente contradicción entonces sí yo creo que es un poco un mito que a lo mejor muchos lectores se han se han hecho sobre los artistas ¿no? cómo entender o cómo conseguir los cuadros de Van Gogh sin esa vida tan atormentada que que vivió este hombre o cómo entender pues digamos las espléndidas novelas de un Flaubert sin saber que su vida personal también era sumamente complicada Tolstoy que a los 80 años todavía andaba escapando de su mujer y que murió en una estación de ferrocarril porque todavía tenía ideales que que sentía que no se habían concretado ¿no? a pesar de que ya tenía 82 años la vida misma de Dostoyevsky pues si no lo hubieran intentado fusilar en aquella ocasión no entenderíamos muchas de sus novelas o si no fuera un alcohólico como lo fue un jugador porque además era ludópata creo que esto nos revela hasta qué punto la biografía es interesante para comprender la obra de un autor pero no nos debe hacer pensar que la obra tenga que ser rechazada por el hecho de que el autor no fuera entre comillas una buena persona porque entonces tampoco leeríamos algunos autores que en su momento se equivocaron por ejemplo de opción política como leer a Luis Ferdinand Celín que era pronazi y que se lee con interés porque otra cosa era pues su pensamiento político su ideología pero la obra lo digamos lo revime con muchos poetas pasa lo mismo te enteras de sus preferencias políticas o te enteras de su personalidad que a veces son grises como en su carácter y sin embargo cuando hacen poesía se transforman como muchos actores etcétera uno está esperando por ejemplo estaba pensando en Cantinflas perdón la vulgaridad pero Cantinflas que es el gran cómico de México en la vida cotidiana cuentan sus biógrafos ser un hombre este extremadamente serio y a veces hasta autoritario y uno lo ve así como del pueblo y esas cosas bien pues el asunto es que uno tiene que pues como lector también ir como que cambiando sus paradigmas para poder encontrar los placeres que ha despertado en muchos de sus lectores me recuerda esta anécdota que contaban del que no le gustaba bañarse porque el agua estaba fría así es un poco este paralelismo dice yo no me meto porque me han dicho que no es una lectura fácil y yo no estoy para eso pero también como el que se mete al agua fría después de tener de miedo cuando ya se mete y la encuentra siente el fresco del agua y comprende muchas cosas que con un agua normal no las hubiese comprendido ¿no? claro acá penetras en la obra de Ulises de James Joyce y particularmente de la novela de Ulises y empiezas a encontrar otros mundos sí además yo creo que cuando una lectura no es por obligación sino por encontrar ese placer que hace referencia tampoco tienes que ni leerlo completo ni leerlo afortunadamente las novelas de hoy en día son así te permiten a veces eso ni leerlo de principio a fin de pronto lo puedes tomar en alguno de los episodios o quedarte con un episodio y decir bueno de esta novela a mi lo que me gustó es esto me fascina porque así es la novela y así es la literatura contemporánea pienso por ejemplo en un libro como Rayuela de Julio Cortázar que es también una novela tan revolucionaria en su momento un paradigma desde luego y que el mismo autor te permite eso te dice desde el principio pues si quieres leerla como una novela tradicional está bien si quieres leer nada más del capítulo 1 al 55 también está bien porque los otros son prescindibles y así les llama a él o si quieres hacer una lectura salteada o hacerte tu propio rompecabezas de esta obra bien también lo pienso por ejemplo también en el caso de una novela mucho más breve pero igualmente canónica y paradigmática que es Pedro Páramo hay una conseja que probablemente sea falsa por supuesto por supuesto que dice que que lo que pasa es que Rulfo la había escrito pues como una novela lineal cronológica normal y que un día fastidiado porque no la podía terminar aventó las hojas al viento y que tal como cayeron las recogió y así publicó y pues es un no deja de ser una pues casi un chiste pero bueno se puede leer el Pedro Páramo de manera lineal o puedes de pronto empezar a jugar también con tu propia imaginación y al fin y al cabo una novela más breve leerlo de otras formas ¿no? de modo que cada obra plantea su método de lectura es lo que quisiera yo decir tú a propósito de esto uno me hago a un lado a los expertos porque ellos tendrán sus formas de afrontar una lectura de este tipo pero para un lector aficionado tú tendrías alguna sugerencia de cómo empezar a leer Ulises no sé si hay que leer lo que dicen primero de la novela y después leer la novela misma por ejemplo o estoy pensando también que a veces pasa con la Biblia o con o con este la obra de de El Quijote donde de pronto te piden que tengas que ingreses a la lectura con algunas condiciones ¿tú tendrías alguna sugerencia para un lector aficionado? yo quizá no no sería pues tan dogmático en ese sentido porque creo que se puede leer como una novela sin asideros porque lo que está planteando es una historia bien concreta uno puede leerla incluso como una novela cómica de un cierto grupo de personajes en el Dublín de los principios del siglo XX y dejarse llevar así por la lectura o puedes entrar con la idea de encontrar los nexos con la odisea por ejemplo para eso sirve mucho pues en el caso de algunas ediciones tiene muy buenos prólogos por ejemplo la edición inglesa que yo traje tiene un tablerito me acordé del tablero de avisos de Rayuela de Cortázar tiene un tablerito que te permite identificar a qué episodio de la odisea se refieren los episodios de Ulises y por un lado y por otra parte una serie de elementos simbólicos que según los estudiosos Joyce iba desarrollando en cada uno de sus episodios pero eso no es más que digamos una guía que te puede servir para yo iba a decir mejorar tu lectura pues no es tanto mejorarla sino a lo mejor para tener una mejor comprensión del contexto literario propiamente dicho pero se puede leer y quizá llegar a disfrutar a pesar de su dificultad como una novela un poco sarcástica satírica de principios del siglo XX ¿Por qué crees que ha ya estamos terminando nos queda un minuto ¿Por qué crees que ha sobrevivido como una obra importante de la literatura? ¿Cuál crees que es la razón fundamental por la que sigue siendo vigente? Por la que sigue vigente Claro yo pienso que se debe sobre todo a los lectores y no a los lectores eruditos sino a los lectores escritores es como lo fue el Quijote en su tiempo un paradigma no solo de una época no solo para la lectura sino para los propios escritores es una obra que produce escritores y como muchos autores canónicos permiten que se escriba a partir de ellos en contra de ellos o desde ellos o reinventando la literatura a partir de ellos se dice por ejemplo que uno de sus brillantes epígonos que es Samuel Beckett es como el Joyce más contemporáneo y que no se podría entender la obra de un Beckett sin conocer primero el Ulises y así con otros muchos escritores pero bueno pienso que esa es su vigencia el hecho de que haya roto todos esos paradigmas de lectura particularmente y de escritura y por otro lado la riqueza del lenguaje que eso siempre será un pozo inagotable para los lectores bien pues mira hemos terminado además de agradecerte que puedas compartir con nosotros tus puntos de vista sobre Ulises yo espero que la gente que nos escucha y que nos ve pueda tener un elemento adicional al que ya tenía antes es como para poder ingresar como para poder empezar a leer Ulises y hacer su intento a ver que sucede y esperamos no haberlos desanimado que eso es importante bueno si puede suceder concedamos esa posibilidad esperemos que sea lo contrario porque una vez que se penetra en esto parece que entras en es como cuando te metes al fondo del mar resulta que te encuentras otro continente claro que ahí estaba y no lo veías muchas gracias Ricardo al contrario soy gracias a usted también por vernos y por escuchar espero que próximamente podamos hablar de otro de los libros que cambiaron la historia hasta luego de los libros Gracias por ver el video.